Es Jimena Itzel Reyes Nicolau, también conocida como Nicolau en el mundo de la biozona. Su plática se llama Seres invisibles, amigos o enemigos. Descubre el increíble mundo de lo invisible a nuestros ojos, pero visible con un microscopio. Jimena está culminando sus estudios doctorales en el Instituto de Investigaciones Biomédricas de la UNAM. Le encantan los microscopios y la vida en pequeño, ya que cree que entendiendo los pequeños procesos se pueden obtener pistas sobre los grandes procesos que la naturaleza ha codificado. Es biomédica, nacida en Ensenada, Baja California, pero egresada de la Universidad Autónoma de Puebla. Sus padres, al haber estudiado carreras en áreas de las ciencias biológicas, la animaron desde pequeña a observar, entender y apreciar la gran complejidad y belleza de cada forma de vida. Años después, encontró su pasión en la microbiología y actualmente se dedica a estudiar los mecanismos de regulación, por lo que las bacterias pueden desplazarse. Muchas gracias. Entonces, puedes presentar. Adelante. Muchas gracias por esta introducción y también gracias por la invitación para participar en este congresito. La verdad es que no todos los días tenemos la oportunidad de... de presentar nuestros temas de trabajo o las cosas que nos apasionan hacia la comunidad. Entonces, pues muchas gracias y estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, como ya les comentó, yo les voy a presentar esta plática sencilla, pero muy interesante, que se llama Seres Invisibles, Amigos o Nemigos. Bueno, todos sabemos que es muy importante lavarnos las manos antes de comer, después de ir al baño o en cualquier situación donde tengamos o sepamos que tengamos las manos sucias. ¿Pero qué nos estamos lavando exactamente? Pues creo que todos estamos de acuerdo que nos estamos lavando gérmenes, ¿no? Incluidos bacterias, hongos, virus, como presentó la viroloca. Y bueno, desde que estamos muy, muy pequeños, nos han enseñado que lavarnos las manos elimina los microbios malos, por así decirlo. Bueno, esta percepción negativa sobre estos seres minúsculos surgió desde hace casi dos siglos, donde científicos como Robert Koch o Luis Pasteur, que seguramente ese nombre nos suena a todos, confirmaron que muchas enfermedades como la lepra, la peste negra, la tuberculosis, cólera, dicteria, gonorrea, entre muchas otras, eran causadas por organismos microscópicos, principalmente bacterias. Entonces, en esa época, los microbios se convirtieron rápidamente en sinónimos como de agentes de enfermedad o de muerte. Pero bueno, ahora en pleno 2023, seguiremos pensando que la gran mayoría de los microorganismos tienen la capacidad de hacernos daño o habrá cambiado esa perspectiva. Bueno, hoy sabemos que esa visión de los microorganismos malos, pues no es del todo correcta. Claro, sabemos que muchas bacterias pueden causarnos enfermedades, pero los científicos han analizado más o menos qué proporción de las bacterias que conocemos hasta ahora nos pueden causar daño y es menos del 5% de estas. Mientras que la mayoría generalmente son inofensivas, están a nuestro alrededor, están formando asociaciones con las plantas, están en las superficies con las que tenemos contacto. Y otro porcentaje también pequeño pueden ser beneficiosas para nosotras. También ahora sabemos que hay billones de microbios que habitan nuestro cuerpo, ya sea sistema digestivo, sea mucosas como la cavidad oral, la vagina. También en la piel tenemos una gran cantidad de bacterias. Sabemos que tenemos una microbiota también en nuestro sistema respiratorio. Es decir, tenemos bacterias en todas partes prácticamente. Y bueno, estas bacterias sabemos que son súper importantes para tener una buena salud. Y lejos de enfermarnos, estas pueden tener funciones muy importantes, como protegernos contra organismos patógenos. Nos ayudan también a digerir ciertos alimentos, a entrenar a nuestro sistema inmunológico, a reconocer ciertos patrones de otros organismos como virus patógenos, sintetizar algunas vitaminas, algunos nutrientes esenciales, promover la salud de nuestra piel y mucosas, secretando ciertas moléculas que ayudan a mantenernos estos órganos sanos, regular los niveles de inflamación en nuestro cuerpo. Y también uno muy interesante es que pueden influenciar nuestro comportamiento. Esto lo hacen mediante la secreción de ciertas moléculas que finalmente van a tener influencia sobre nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestro estado de ama. Estas son algunas solamente de las funciones que tiene nuestra microbiota, pero existen muchísimas otras funciones benéficas que podrían tener. Y bueno, estos descubrimientos han cambiado la narrativa general de que los microorganismos son malos. Y mucha gente ve ahora los microbios como aliados a los que hay que proteger. Por ejemplo, vemos en la televisión o en las redes sociales que nos dicen que los antibióticos o los desinfectantes pueden dañar nuestra salud al destruir nuestra microbiota. Y bueno, lentamente la opinión de que las bacterias deben ser eliminadas está poco a poco dando paso a las bacterias son nuestras amigas y quieren ayudarnos. El problema es que este último punto es tan erróneo como el primero. No podemos simplemente suponer que un microorganismo en particular es bueno solo porque vive dentro de nosotros y en este momento nos está produciendo un beneficio o decir que es malo porque nos puede causar o nos está causando una enfermedad. Estos términos no son adecuados para describir las relaciones súper flexibles y súper cambiantes del mundo natural. En realidad, los microorganismos existen a lo largo como de un gran número de estilos de vida. Si nos hacen daño, los describimos como parásitos o patógenos. Si existen de forma neutral, es decir, no nos hacen un daño o un bien, los llamamos comensales. Y si nos hacen algún beneficio, nos traen algún beneficio, los llamamos mutualistas. Y estas no son categorías fijas, ¿no? Porque algunos microbios pueden moverse de un extremo del espectro, es decir, por ejemplo, ser patógeno, y pueden moverse hasta ser mutualistas. Pero esto depende totalmente de la cepa, del huésped en el que se encuentren, exactamente en qué región se encuentran del huésped y qué condiciones hay en el huésped para que el microbio se comporte de tal o cual forma. Un ejemplo de esto es que la bacteria estomacal Helicobacter pylori, que seguramente ya todos sabemos que esta está súper asociada a la aparición de gastritis, de úlceras estomacales y hasta de cáncer de estómago, es un conocimiento común, pero por otra parte se han hecho estudios donde esta bacteria, la misma cepa que causa cáncer de estómago, puede generar protección en el esófago para la prevención del cáncer esofágico. Entonces podemos decir que Helicobacter pylori no es un microbio ni bueno ni mal. No es, podríamos decir que no es ni patógeno ni comensal, sino que puede ser ambos o puede ser ninguno. Y de hecho se estima que aproximadamente dos hercios de la población mundial en su estómago tienen Helicobacter pylori, es decir, están colonizados por esta bacteria y la mayoría de las personas son asintomáticas. Todo esto hace que etiquetas como mutualista, patógeno, como comensal no funcionen como características de identidad definitivas para los microorganismos. Estos términos podrían definirse más como estados del ser, que podría ser como vivo, hambriento, despierto, etc. Podríamos decir que son adjetivos y verbos, porque son cosas cambiantes más que sustantivos. Describen cómo dos seres vivos se relacionan entre sí en un momento y lugar determinados. Así como Helicobacter pylori puede ser parte de nuestra microbiota normal en muchas personas y en otras tantas puede causar enfermedad, existen otras bacterias que también pueden estar colonizando nuestro intestino, piel o mucosas, sin causarnos daño y al contrario, traernos algún beneficio, pero cuando entramos en un estado de salud diferente, por ejemplo, cuando tenemos otra enfermedad y nuestro sistema inmune baja, o también cuando este microbio pasa de estar en una parte del cuerpo donde está causando un beneficio a otra parte del cuerpo donde no se encuentra ahí normalmente, esto puede causar rápidamente estragos. Un ejemplo de esto sería la bacteria Escherichia coli. Seguramente ya todos estamos familiarizados con esta bacteria, que es de las más famosas, que es una bacteria súper versátil que puede colonizar muchísimos seres vivos, así como también superficie. Esta bacteria forma parte muy importante de nuestro tracto gastrointestinal, de nuestra microbiota y una función muy importante que tiene es la síntesis de vitamina K para nuestra salud y también es una de las primeras bacterias que se sabe que coloniza el sistema digestivo de los bebés recién nacidos y ayuda a proteger a este sistema digestivo, por así decirlo, recién nacido, de patógenos que quieren colonizar para causar enfermedad. Entonces, esta bacteria dentro de nuestro intestino es muy benéfica, pero si se sale del intestino puede causar enfermedad. Por ejemplo, si pasa del recto a la vagina puede causar enfermedades, más bien, si pasa del recto a la uretra puede causar infecciones de vías urinarias. Esto es una cosa súper, súper común en las mujeres y pues por eso decimos que es cuestión de contexto. No podemos decir que Escherichia coli es una bacteria buena o mala, sino que necesitamos saber en qué contexto está funcionando. Y bueno, a esto se le llama que esta sería un patógeno oportunista, ¿no? Busca una oportunidad para poder producir algún daño y ahí es cuando lo aprovecha. Pero en otras condiciones, pues no causaría ningún daño. Bueno, a mí me parece también interesantísimo ver que incluso nuestros socios más antiguos, ¿no? Nuestros socios microbianos más antiguos pueden convertirse en problemas bajo las condiciones adecuadas, ¿no? Aquí vemos la mitocondria, que son los organelos por excelencia de producción de energía en nuestras células del cuerpo, ¿no? Así como todas las células de los animales. Estas son, por así decirlo, bacterias domesticadas que se incorporaron a nuestras células desde hace miles de millones de años. Ahí vemos como una imagen de que la célula animal se comía la bacteria y después de muchos, muchos años, se adaptaron ambas a que esta bacteria interna produjera energía para la célula animal y esto es el proceso de endosimbiosis. Pero bueno, incluso las mitocondrias pueden causar estragos si terminan en el lugar equivocado. Se sabe que un trauma fuerte, por ejemplo, una cortada muy profunda o un golpe en nosotros, puede dividir algunas de nuestras células y derramar fragmentos de la mitocondria hacia el torrente sanguíneo. Y estos fragmentos de mitocondria, pues van a tener todavía características de bacterias, de las bacterias que fueron hace miles de millones de años. Entonces, cuando el sistema inmunológico los detecta, va a asumir erróneamente que se está produciendo una infección muy grave y monta una respuesta inmune muy fuerte. Si la lesión es suficientemente grave y se liberan muchas mitocondrias, la respuesta inflamatoria puede ser hasta aún peor que la lesión en sí. Y bueno, es un tanto irónico que se genera una reacción tan exagerada a los microbios que han estado con nosotros, conviviendo con nosotros, de manera beneficiosa desde hace millones de años. Y bueno, así como una flor en un jardín puede considerarse como una mala hierba en el lugar equivocado, nuestros microbios pueden ser invaluables en un órgano, como en nuestro intestino o en nuestra piel, pero pueden ser peligrosos en otro. O esenciales dentro de nuestras células, como las mitocondrias, pero letales fuera de ellas. Y bueno, entonces nuestra biología interna no piensa de los microbios como buenos o malos, ni tampoco como amigos, enemigos, ¿no? Esas características, pues no, no, no existen para nuestra biología. Nuestro cuerpo ha desarrollado muchas soluciones a los conflictos que existen con nuestros microbios y muchas formas de hacer cumplir los contratos que tenemos con ellos, ¿no? Que, por ejemplo, si E. coli está dentro de nuestro intestino, pues que nos produzca la vitamina K y nos proteja contra patógenos, por así decirlo. Y podemos restringir a los microbios a ciertas partes de nuestro cuerpo con barreras físicas o barreras químicas, ¿no? Podemos también optar por comernos la zanahoria en vez de las papitas y así promover el crecimiento y la colonización de las bacterias que nosotros querramos que estén dentro de nuestro cuerpo. Podemos vencerlos cuando nuestro sistema inmunológico los ataca, ¿no? Para mantenerlos en su lugar, para que no se vayan del intestino a la vagina, por ejemplo. Y hemos, bueno, nuestro cuerpo ha desarrollado estas y muchas otras formas de seleccionar qué especies viven con nosotros y de controlar su comportamiento para que sea más probable que sean benéficas que patógenos. Bueno, todos estos medios de control van a reflejar la verdadera lección detrás del microbio. No es que la naturaleza de un microorganismo o de cualquier ser vivo en general sea como inherentemente cooperativo o amistoso o armonioso, ¿no? Sino que las mejores relaciones requieren trabajo. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Guau, muchas gracias. Voy a hacer visualmente el aplauso para que se vean. Gracias. Vamos a ir esperando las preguntas, a ver si podemos poner el spotlight. Le voy a poner yo y al spotlight a los dos. No sé cómo, ahí nos estamos viendo los dos, espero que sí. Sí. Entonces me gustó cómo terminaste, que las buenas relaciones necesitan trabajo. Y también cómo fuiste llevando la plática de pensamos primero que todos los microbios son malos, después dijimos que son buenos, pero tampoco se puede estar en los extremos, sino que todo depende del contexto. Me hizo recordar mucho esto del jardín, de que en algunas partes una planta puede ser buena o puede ser una maleza, porque yo fui criada por ingenieros agrónomos. Entonces están, tienen esta visión de que una planta o produce o es una maleza. Entonces yo como vio, les digo, no, no es una maleza, es una planta, es tal familia y así. Y me dicen, no, no produce, entonces es una maleza. Entonces todo depende de la perspectiva con la que estamos. Entonces mientras vemos unas... Bueno, mientras preguntan cosas, te quería preguntar sobre... Nos contaste todo esto, pero ¿cómo fue que llegaste a investigarlo tú misma? Pues a mí la verdad es que yo trabajo con bacterias, ¿no? Desde la carrera hasta el doctorado. Y siempre me ha encantado el tema del microbioma, ¿no? Cómo las bacterias asociadas a nosotros pueden generarnos beneficios y cómo la falta de estas, de algunas de estas especies, pueden generarnos mucha enfermedad, ¿no? O problemas muy graves. Entonces, pues he leído mucho de esto y esta plática me pareció muy interesante porque o tenemos la noción de que son buenas o son malas, ¿no? Algunas cepas. Entonces yo quería dejar claro que no podemos decir que una es buena y otra es mala, ¿no? O que la misma va a generarnos solo enfermedad o solo beneficio, ¿no? Sino que están dentro de un espectro y que depende mucho del lugar en donde se encuentren, las condiciones del huésped, entre otras muchas cosas. Entonces se me hizo algo muy padre para hacer como divulgación hacia la comunidad que no está muy familiarizada con el tema. Sobre todo el concepto de oleobionte me gusta mucho. No tiene mucho que lo descubrí hace un par de años. Guau, tiene totalmente el sentido. Y ahora que hablas esto de bacterias buenas, bacterias malas, no sé si has oído el concepto del tratamiento que se llama trasplante fecal. ¿Qué opinas al respecto? Quizá haya que dar un poco de contexto a lo que nos escuchan si no han oído trasplante fecal. ¿Qué es y qué opinas? Claro. Transplante fecal es pasar de un humano sano, un poquito de materia fecal, hacia un humano que está colonizado por algún patógeno. Principalmente se usa en casos de clostridium difícil y se ha visto que tiene excelentes resultados. Es decir, a través de este paso de materia fecal de una persona a otra, generalmente se hace a partir de cápsulas. Entonces, podemos pasar la microbiota de un organismo o un humano sano al que está colonizado por esta bacteria y que va a generar que estas bacterias buenas, por así decirlo en este caso, colonicen el sistema digestivo de esta persona enferma y que generen que la bacteria que está colonizando, que es la mala clostridium difícil, se muera por la competencia con las bacterias buenas, por así decirlo. Entonces, es un tratamiento reciente, pero es sumamente efectivo. Suena bastante asqueroso, yo lo sé, pero que supongo que una persona que está muy enferma no lo piensa dos veces, y que si es tan efectivo este tratamiento, pues lo va a tomar. Entonces, es en caso muy particular, de esta infección con esta bacteria. No se ha explorado para otras cuestiones. No, no sabría. Yo lo que he leído es sobre esta bacteria. Igual se están haciendo estudios con otras bacterias, por ejemplo, casos de E. coli, me imagino, enteropatógena o enteromorragica, pero la que sí se sabe que tiene un alto porcentaje de curación, por así decirlo, es con esta bacteria, clostridium difícil. Sí, porque también se habla en casos de tratamientos para obesidad, que solamente arreglándote tu microbiota, ya todo va a estar bien. También su ansiedad, depresión, se menciona, porque siempre cuando hay un tratamiento bueno, se explota y dicen, oh, es bueno para todo. Entonces, como que se abusa del tratamiento al final. Qué bueno que mencionas que está aprobado, pero para algo muy específico. Pero ahí me suena algo, porque mencionabas que no es que una bacteria sea buena o mala, sino que depende del contexto. Y en estos trasplantes no son específicos, ¿no? O sea, solamente se toma literal la muestra. No sé si se le haga algún procesamiento, pero no se seleccionan a las cepas ni las bacterias. Solamente se deja como todo natural. ¿Ves que en el futuro crees que vaya a haber como una mayor capacidad de estudiar exactamente cuáles especies, cuáles cepas, en qué proporción? ¿O no es necesario ser tan minuciosos? Esa es una súper buena pregunta, porque hay muchas bacterias que no son cultivables, ¿no? Es decir, podemos analizar mediante secuenciación la microbiota y el microbioma, pero muchas de esas bacterias no se pueden reproducir en los medios de cultivo que utilizamos en el laboratorio, ¿no? Entonces, yo imaginándome que podría aislarse exactamente las bacterias que van a causar esta colonización de la superficie intestinal para erradicar aclostridium difícil, pues probablemente algunas de ellas no se encuentren o no se puedan cultivar para producir los probióticos, ¿no? En cápsula para generar esta como medicina, ¿no? Tal vez muy en el futuro sí se puede hacer como una cápsula con ciertas cepas de probióticos ya probados que puedan erradicar aclostridium difícil, pero me parece que no va a ser cuestión de solo unas cuantas cepas, sino que va a ser cuestión de la comunidad tan compleja que está en nuestro intestino que todas estas en conjunto trabajan para poder erradicar a la bacteria. Entonces, pues sí tendría que investigarse un poco más, pero pues esto de la microbiota es todavía algo que está empezando y que es muy, muy complejo de estudiar. Claro, porque decías que depende del contexto, entonces si tienes una cepa que a lo mejor funciona bien, funciona bien quizá porque tiene otra que la está como limitando su crecimiento, entonces si solo sacas esta cepa pues que ya no se comporte tan bien. Por aquí tenemos un par de preguntas, por allí dijeron aguante la levadura, la bacteria, la la la. ¿Se saben las implicaciones que tiene la microbiota sobre las diferentes terapias contra el cáncer? Dice Fer Luna. Implicaciones a la microbiota sobre terapias contra el cáncer. Exactamente, sobre algún tipo de cáncer, no sabría así específicamente decirlo, pero sí sé que hay terapias de probióticos que ayudan contra cánceres en general, que cuando tienes cáncer generalmente te mandan algunas cepas de probióticos para poder al menos tratar de mejorar la inflamación sistémica y eso ayudar a erradicar o disminuir la severidad del cáncer. Pero más allá sobre específicamente que sepa a qué cáncer, la verdad es que no sabría. Pero sería un tema muy interesante para explorar. Sí, por ejemplo, Sai contestó algo, creo que lo primero que contestó se refiere al trasplante, que sí se ha explorado en casos, por ejemplo, para la obesidad, se ha demostrado que tiene un impacto, pero no a largo plazo. Y en cáncer se ha identificado que ciertos componentes producidos por las bacterias influyen en la prevención o en general del cáncer, pero es muy asociado a la dieta más que nada de las personas y su carga genética. Entonces, falta bastante por investigar. Perluna dice, gracias por contestar la pregunta y tenemos algunas en Facebook. Sí, por ejemplo, lo que comenté de helicobacter pylori, que si coloniza el estómago se sabe que puede prevenir el cáncer de esófago. Ese sería un ejemplo de prevención, de tratamiento, no sé. Y sobre la obesidad, pues se ha visto que la microbiota que tienen, por ejemplo, los padres que son obesos, va a ser muy probable que los hijos tengan la misma microbiota y que a pesar de que se trata de cambiar con probióticos, con ciertos alimentos, la microbiota que está desde que nacemos es ya muy difícil de modificar a largo plazo. Entonces, la gente que nace con obesidad, además de que va a tener más número de adipositos, etcétera, pues la microbiota también juega un papel muy importante en la obesidad durante toda su vida. ¿Por qué es tan difícil reemplazar la microbiota con la que nacemos? Pues no se sabe. De lo que he leído no se sabe mucho. Por ejemplo, cuando tomamos un antibiótico, pues, ¿por qué no se mueren todas las bacterias, generalmente tomamos diferentes tipos de antibióticos a lo largo de nuestra vida y pues siempre tenemos microbiota, nunca se erradica al 100%, solo disminuyen algunas cepas, pero me parece que hay asociaciones tan fuertes que nuestro sistema a veces le beneficia tanto que tiene mecanismos de protección de estos microbios. Entonces, por eso yo creo que es tan difícil erradicar. Sí, por ahí yo podría hipotetizar que deben haber sitios donde se guarden como reservorios de bacterias. Y decían que el apéndice, creo que no está probado, pero que el apéndice podría servir como uno de esos reservorios donde le dan bacterias, digamos. Entonces, si las tienes desde pequeño están ahí como más difíciles de agarrar. Porque cuando, por ejemplo, cuando tomas probióticos, muchos de estos no logran colonizar, digamos, porque ya todo está, es como una jungla, si llegas a la ciudad recién con tu sueldo de provincia no puedes comprar un departamento porque están carísimas las rentas, algo así es. Sí, ya no hay espacio, ya todos se pelean por el espacio, los recursos, ¿no? Entonces, como ya están tan asociados, ya no dejan que otros entren a la jungla. Don, el hecho nos pregunta, bueno, dice que muy bonita presentación y pregunta, ¿qué futuro puedes hipotetizar con el caso de las superbacterias? Uy, es muy, muy complicado. Yo creo que las terapias que se están ahorita desarrollando contra las bacterias, ¿no? Alternas a los antibióticos porque ya hemos visto que los antibióticos que usamos ahorita, pues ya, no nos van a servir dentro de unos 50 años o menos. Entonces, por ejemplo, la terapia con fagos es algo que se está estudiando ahorita de forma muy fuerte para poder erradicar, ¿no? Bueno, estos son bacteriófagos, es decir, virus que infectan a bacterias y que pueden matarlos de forma directa, dirigida hacia una cepa específica. Y entonces, podríamos decir que esta sería como la terapia del futuro para matar a las bacterias, ¿no? Pero, pues todavía se está estudiando y ya como que el futuro nos está alcanzando donde ya muchas de las bacterias que nos causan enfermedad, pues tienen resistencia a muchos antibióticos. Sí, hay fotos que no sé si son memes o qué, pero sale así una bacteria como resistente así a todita, todita, todita. Y no sé, bueno, yo he visto un video de un experimento que hacen con el coli que la ponen en presencia de un antibiótico y es como un time lapse a través del tiempo y ven como esta puede generar resistencia rapidísimo, ¿no? Entonces genera resistencia después de uno o dos días y después ponen otro antibiótico y genera resistencia contra este otro antibiótico y ven como va desplazándose a través de un agar, ¿no? Un medio especial para bacterias. Entonces, la resistencia o la velocidad con la que adquieren resistencia contra los antibióticos es muy, muy rápido. Entonces, por eso siempre siguen al pie de la letra las recomendaciones del médico con respecto a antibióticos. Tengo más preguntas pero prefiero leer las que nos han dejado en el chat. Luciferasa dice, ¿se han encontrado bacterias buenas en el cerebro o corazón o que infecten células cancerígenas? En el cerebro, no sé. Tal vez ella sabe un poquito más. En cáncer sí hay microbioma. En algunos cánceres se ha visto que sí hay microbioma que está asociado a ciertos tipos de cánceres. Exactamente qué bacterias no sabría decirles, pero sí se me hace muy interesante que en ese microambiente del cáncer puedan crecer bacterias. En cerebro la verdad es que no sabría. Ok. Y corazón, porque además está la barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces... Sí, sería muy, muy difícil pasar hacia el cerebro y pues en el intestino tenemos la red más grande de neuronas, ¿no? Entonces también yo creo que esas señales que mandan las bacterias hacia estas neuronas en nuestro sistema digestivo pues fungen esta función de reguladoras de nuestro sistema también nervioso. Otro detalle que había escuchado por ahí de por qué es tan difícil caracterizar la microbiota de otras partes del cuerpo es que siempre vas a tener contaminación. Entonces si sacas extraes del corazón y ves que ya hay bacterias no sabes si cayeron después en lo que estabas manipulando o conforme abriste. Entonces esa fue la pregunta de Lucy. Por acá tenía otra. Bueno, Guillermo Valderas Vega dice excelente charla. Gracias. Y por aquí tenía más. Cáncer, ferluna. ¿La microbiota de todos los humanos son iguales o depende de la carga genética propia o más de la región o la alimentación? Depende primero de la microbiota de tus papás. Esto pues se ha demostrado en múltiples estudios que se comparte mucho con tus papás primeramente porque tu mamá te dio la vida se comparte mucho con la madre también un segundo punto súper importante es la alimentación esta va como reformar la microbiota de acuerdo con lo que comas como dije si te comes la zanahoria o la pizza esto va a dictar qué tipo de bacterias quieres que haya predominantemente en tu intestino ¿no? Se ha hecho muchas muchas comparaciones entre gente que come cierto tipo de dieta con otro tipo de dieta y pues se ha visto que la la diferencia es muy grande en comparación ¿no? de la cantidad de bacterias que hay en una en comparación con la otra entonces este pues yo creo que también tiene que ver con con los genes que tú tengas con con tu genoma pero sobre todo yo creo que tiene que ver con la alimentación y la microbiota de tus padres como que vienes con algo y ya tú tú lo puedes modificar un poco ¿no? un poco pero ya vimos que con las que naces es más difícil de cambiarlas otra pregunta de Sushi Rock dice ¿en qué casos los microbios afectan nuestro comportamiento y salud mental? ¿en qué casos? pues parece que en todos ¿no? como como ya comenté tenemos una red de neuronas súper súper grandísima que está asociada a nuestro intestino y pues en nuestro intestino sabemos que tenemos millones de microbios entonces siempre van a estar mandando señales que que modifiquen nuestros pensamientos nuestras emociones ¿no? se ha visto que ciertos géneros o familias de bacterias van a poder causar o van a poder como asociarse a enfermedades como la depresión hasta el Alzheimer ansiedad entre otras enfermedades mentales o también pueden sintetizar algunas moléculas que nos dicen exactamente que quieren comer ellas ¿no? si se les antoja el dulce si se les antoja algo salado es decir van a tener una influencia demasiado grande que todavía no entendemos bien sobre lo que pensamos y lo que hacemos bien si justo venía conversando de esto hace hace poco de bueno ya hablamos del trasplante fecal y todo eso y como las bacterias realmente te controlan por eso tenemos como cierta decisión no podemos como que pensar en planear una dieta pero siempre va a haber esta cuestión de como de voluntad que como que no se me antoja ¿de dónde viene ese antojo? realmente es tu antojo o tu microbiota y ahí está la otra cuestión que quizá al final podamos debatir un poco con el profesor de distopías ¿quién eres tú? ¿eres estas decisiones conscientes o todo este olobionte eres tú y por lo tanto lo que decían tus bacterias también lo estás decidiendo tú tú eres un poco fluido pero ya dejaremos esas preguntas filosóficas para después voy a ver si creo que ya no hay más preguntas y podemos ir pasando a la otra pero te quiero agradecer también a ti por tu entusiasmo y por haber participado en este primer congreso de la biozona también si quieren revisar las entradas de Nicolau tiene algunas sobre la microbiota entonces pueden leer un poco con más calma y detalles bueno aquí hicieron varias preguntas interesantes pero pueden entrar al blog y leer más sobre Nicolau y también en el futuro te voy a invitar para hacer un programa un podcast para hablar con más detalles de más detalles de estas cosas me parece perfecto yo encantada muchísimas gracias bueno un último segundo de micrófono por si quieres despedirte o dar algún recado de red social o algo pues muchas gracias por estar presentes por escuchar mi plática es pues un tema que me apasiona es súper interesante y espero que a ustedes también les haya gustado tanto como a mí y que pues tengan interés en seguir aprendiendo sobre este tema muchas gracias muchas gracias gracias